Hola, me llamo Dana Paola, me llamo de gracia, estoy en Caja Termes Tapachula y he aprendido sobre el punto de verano que los robots pueden ir a la luna y que un robot se apodó a la luna y encontró unas, digo, piastitas algo así y sobre el sistema solar ya hay ocho planetas, ocho planetas y hay una que es como, antes era un planeta, ahora son cinco estrellas.